La sala de reconocimiento de la GELES imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 15 miembros del ejército que hicieron parte del batallón La Popa por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del estado entre 2002 y 2005. La jurisdicción especial para la paz imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a otros 15 miembros del ejército por falsos positivos en la costa caribe. Dos coroneles, seis oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados del batallón La Popa. Los imputados, en calidad de autores mediatos, son los tenientes coroneles Publio Hernán Mejía Gutiérrez, comandante del batallón de artillería número 2 La Popa, BAPOP, entre 2002 y 2003, y Juan Carlos Figueroa Suárez, quien los sucedió entre 2004 y 2005. Del total de crímenes, 75 ocurrieron bajo el mando de Mejía Gutiérrez y 52 bajo el mando de Figueroa Suárez. En un gran número de los hechos, ocurrió desaparición forzada. Los pueblos indígenas Huigua y Cancuamo, especialmente, fueron víctimas de un daño grave, diferenciado y desproporcionado por parte de algunos integrantes de esta unidad militar. A título de coautores, fueron imputados el mayor José Pastor Ruiz Maech, oficial de inteligencia y de operaciones, el mayor Guillermo Gutiérrez Riveros, comandante de batería y oficial de operaciones, el mayor Everernán Gómez Naranjo, responsable de la sección de operaciones y jefe de Estado Mayor, el sargento primero Efraín Andrade Perea, responsable de la sección segunda, el sargento primero Manuel Valentín Padilla Espitia, agente de inteligencia externa de la sección de inteligencia, y el teniente Carlos Andrés Lora Cabrales, comandante de batería y comandante del Grupo Especial Trueno. Bajo esta misma forma de intervención delictiva, fueron imputados el subteniente Eduard Gustavo Álvarez Mejía, comandante de pelotón, el sargento viceprimero José de Jesús Rueda Quintero, comandante de pelotón, el subteniente Elkin Leonardo Burgos Suárez, comandante de pelotón, el cabo tercero Elkin Rojas, comandante de escuadra, el soldado profesional Juan Carlos Soto Sepúlveda, quien hizo parte del pelotón Albardón III, y los soldados profesionales Jeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra, que conformaron pelotones del BAPOP, en particular el Grupo Especial Zarpazo. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.